Hermanos israelitas, por más lejos que uno se encuentre, solo despido que oren y no se olviden del quien alguna vez ha estado frente a vosotros. Con la potencia debilidad, bajo su manto sagrado, hoy vivimos buenos y malos, y nuestro Dios ya siempre nos tiene conmigo, pero no lo obedecemos para cumplir con sus bendiciones. Con la potencia debilidad, bajo su manto sagrado, hoy vivimos buenos y malos, y nuestro Dios ya siempre nos tiene conmigo, pero no lo obedecemos para cumplir con sus bendiciones. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden, que siempre oren por mí. Hermanos israelitas, por más lejos que me encuentren, les pido que no se olviden, que siempre oren por mí. Hermanos israelitas, no nos olvidemos de aquellos hermanos que se fueron, jodemos con ellos. ¿De quién nos vale el dinero? ¿De quién nos sirve este mundo? Tarde o temprano, la muerte cierra en los ojos, porque no se olviden de esta tierra, que siempre sabían el amor, y no tenemos a Dios. Para buenспenario. ¿De qué nos vale el dinero? ¿De qué nos sirve este mundo? ¿O tardar o temprano, la muerte enfermedad?